Pero la música de verdad internacional de este personaje ha sido el son montuno. Le llaman salsa, pero para mí sigue siendo el son montuno. Yo muero diciendo que eso es son montuno. Eso fue lo que yo conocí desde niño y así es. La canción que me identifica a mí se llama Juliana.